Terminó una temporada más en la Liga de Ascenso Bancomer MX, la cual estuvo llena de sorpresas, pues Diego Armando Marahona llegó para ser el nuevo entrenador de los Dorados de Sinaloa. El único objetivo fue ascender a la Primera División, pero desafortunadamente perdió las dos finales a las que llegó y ahora pone condiciones para permanecer en la institución. En junio termina el contrato que Diego firmó con los Dorados de Sinaloa. El director técnico tiene toda la intención de continuar con los sinaloenses y ya se lo hizo saber a Jorge Alberto Hank. El argentino también puso tres condiciones para poder seguir con el gran pez, son exigencias que necesita para poder trabajar y cumplir con los objetivos. Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar a los jugadores que me gusten, también tengo que hacer una limpieza de jugadores ya que no van con el juego que tenemos, aseguré una entrevista. Está claro que el Pelusa se quiere quedar por lo menos dos años más en México, sabe que la ciudad y el equipo tiene potencial para poder ascender a la Primera División, pero todo depende de que se acepte el proyecto que le presentó a la directiva la semana pasada. Diego Armando Maradona pide un presupuesto alto para poder competir, pues sabe que para lograr jugar en la Liga MX debe parecer un equipo del máximo circuito. Además, precisó que si el equipo no puede cumplir con las exigencias, se irá de Culiacán con el mejor de los recuerdos por haber llegado a dos finales. El entrenador argentino parte este martes a Buenos Aires, Argentina, para pasar unas vacaciones y recuperarse de una lesión que tiene en el hombro. Mientras tanto, quienes estarán al frente de la negociación de nuevo contrato será el abogado y amigo Matías Morla. ¡Gracias!